De nadadores de huila, cuna de cuantos ligeros Y allá viene un more blanco, que trae cabos carileros Lo compraron dos hermanos, se asociaron pa' traerlo El Gerardo y el Iseo, al moro blanco compraron Por su córnor elegante, italiano le llamaron Y en un tiempo de cuidarlo, a la pista lo aventaron Este viene desde abajo, y esto hay que reconocerlo En su primer carrerita, le ganaron con pescuezo Luego vino la revancha, y la tierra se comieron Y así sigue haciendo historia, en la cuadra surcuidado El pastor Toño Cardona, ha sabido transformarlo Con los cuidados del fin, a muchos los ha cañado Y esto es el corrido del italiano Llena cuadrados potrillos, tiempo este y mala bandida Y de esa cuadra la roja, la sucia es muy conocida Pues venía por la revancha, con él traía una pedida Contaron los diez segundos, como rayos se aventaron Y no creen lo que les canto, los techios están grabados Y al llegar a las trescientas, las clareaba el italiano Puerto México es testigo, también la avena da par Si se van a las cuchillas, también lo han visto ganar A todo el que le pregunte, así se los va a contar A Gerardo y Eliseo, gran recuerdo les dejó Desgraciadamente al cuajo, un enferrime da alegría Hoy se encuentra allá en el cielo, el italiano murió